Son las 4 de la madrugada, cago aquí escribiendo Debería de estar bebiendo y no durmiendo, no os comprendo Todos queréis fama, yo tranquilidad, estar en paz Cerveza a mi mano para compensar 24 añitos y estas alas no me permiten volar Lo tuvo un maestro que me enseñase a rimar Solo un ritmo en mi cabeza para poder despejar Lo que me aleja de mi tierra, marinero que no encontró mar Busco un huequito para respirar Con tanta fábrica veremos al mundo estallar Yo tallé mi firma en ese árbol que fuiste a talar Madera en tu armario con vestidos de piel de animal Ahora que todo es tan artificial La electricidad, muevo sesiones, porno material Yo sigo sin saldo para poder contestar las emociones Las descargo con sonrisas y no por el chat Chica, a mi no me importa quedar en un parque Es donde yo quiero mirarte y sentir libertad Estar observado jamás me echo para atrás Porque yo soy lo que siento, nunca oculto la verdad Mi chándal es de imitación, mi letra real Debe ser porque valoro más sentir que aparentar Si no te gusta mi música, vea por lo comercial Yo solito y mi tranquilidad, un toque personal ¿Para qué más? Con el que quiero parecerme a los demás El final, todos son iguales en esta ciudad El que grita tiene la razón, no el que reflexiona Dime qué le diferencia el animal de la persona Siendo millones ya nos queda gente sola Nunca es tarde para perdonar lo que puedes soñar Puedes tocar, ser feliz, que nadie te ponga barreras Quien te haga llorar será realmente el que a ti te quiera Y así nos va por muy mal que vaya al sistema Cuando una comunidad se convierte en unidad Dole menos las condenas y te pueden respaldar Si hay colegas, depresiones no tienes por qué tragar Son motivos para sonreír, no para llorar Si caen lágrimas que solo sean por felicidad Levántate y disfruta de los defectos que tengas Que perfecta quien es nadie, todo lo grave se arregla De lo malo se aprende, lo bueno se raciona A los que no sobra se prende, se vende Los que impresiona, aquello que compra el dinero Sobrevalorado, dime qué balón te quiero De alguien que está enamorado Y más palabras que se me piro decir Cómo olvidarme del tiempo La distancia para acordarme de ti Cada rima es un espacio que ocupo Para decir que en el descanso Cuando la inspiración viene y se postra ante mí ¡Suscríbete al canal!